Pero bueno, voy a probar acá, el superchat siempre se me trababa cuando empezaba a leer mensajes, entonces bajé una extensión para leer los mensajes y me los pone en un orden, no aleatorio, no sé si es por orden de llegada o por qué orden, no es por orden de valor ni nada, pero bueno, voy a empezar a leer por cómo me lo pone acá, porque el otro acá, tres minutos... Se colgaba ahí, quedaba en blanco. Riff, dice, hijo de Pau, el programa anterior me mandaste el primer salute, sape, y se me quemó el tele que es del dueño del Depto, ahora tengo que pagar seño. Ya estás drogado, hijo de puta, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Sácame la mufa, que no se me queme ahora la PC, saludos, loquita. Vamos a analizar esto. Me mandaste el primer salute, sape, y se me quemó la tele. Ah, bueno, estaba mirando el coso y se te quemó la tele. Bueno, papá, a mí también, yo compro esas teles TLC, que salen, salen vintenes acá. Ah, TLC estás como loquita. Esa es la sigla. No, TCL. Pero sí estás como loquita. Sí. Pero bueno, te bendigo y te saco la maldición. Te bendigo y te bendigo y te bendigo y te bendigo.